Hola, ¿qué tal? Yo soy Deco Tapia y esto es Nerdwork. El día de hoy no te voy a hablar de un cómic o la reseña de algún superhéroe. El día de hoy vamos a hablar de algo que está moviendo el mundo, está moviendo masas. Tal vez recuerdes a Pepe, el morenito y sabroso de la cumbia de Goku, amigo mío de que parió. Hoy Pepe quiere cumplir un sueño para esta Navidad. Hoy Pepe quiere conocer el mar. Así que, ¿por qué no vestirnos nosotros de superhéroes y ayudar a Pepe a cumplir su sueño? Todos somos Pepe. Para ti es un peso, para Pepe cumplir su sueño. Hagamos que esta Navidad Pepe conozca el mar, vea más allá de él y cumpla su sueño. Hoy por Pepe, mañana por alguien más. Si quieres conocer la historia, checa el video de que parió. Infórmate. Recuerda donar. En la descripción de este video, te dejo el link. Convirtámonos en el héroe de Pepe. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.